Cali 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 Está bueno el turismo Buenas Buenas, déjmese más acá a la oficina Dígame que le puedo ayudar Tiene habitación Si, si tenemos habitación Tiene habitación ¿Tiene habitación libre? No, libre no, encerrada ¿Encerrada? Sí, sí, tengo habitaciones disponibles A partir del piso 10 Él pisa 10 y yo no piso ni uno ¿Usted lo conoce? No ¿Yo lo conozco? No Entonces pues Bueno, como les decía, este es el hotel El Rascacielos Hotel El Rascacielos Ahora solo falta que rasquen los mares ¿Usted lo conoce? No ¿Yo lo conozco? No Entonces pues A ver, dígame, ¿qué desea? Sí, tiene habitación libre Ya le dije que solo están encerradas Habitación libre no, encerrada porque está ¿Usted lo conoce? No ¿Él lo conoce? No Entonces pues A ver Mire, yo tengo habitaciones disponibles a partir del piso 7 Pero ¿Sabe qué? Lamentablemente está el ascensor dañado Y les tocaría subir por la escalera de caracol No, yo no voy a estar subiendo escalera Galera, hemos caminado como 3 kilómetros Y vamos a estar subiendo escalera Yo estoy cansado Pero si ya hemos recorrido todos los hoteles Y en ninguna habitación ¡Solo aquí! Sí, no importa Ahí subimos escalera Ahí subimos escalera Sí Aquí llame la habitación con 3 camas ya ¿Con 3 camas? Sí, sí, sí Pero el señor lleva cama doble ¿Usted me conoce? No Yo lo conozco No Entonces pues Ya, ya, vaya nomás ¿Cuántos le debo? No, no, no me debe absolutamente nada Me cancela cuando abandone el hotel Espero que les guste el servicio Piso 7, habitación 32 Piso 7, habitación 32 Sí, subamos, subamos Nos olvidaron las llaves Y las llaves Ya me estoy cansando Yo estoy cansado ya Y las llaves se las dejaron Yo quiero una botella con agua Yo también estoy que Me muero la sed Oye tú Chuchito ¿Y tú de qué tanto te ríes? Es que nos olvidamos las llaves abajo Mucho ojo Oído y olfato